Música En esta oportunidad quiero compartir con ustedes como he realizado esta boina a crochet para mujeres Esta boina comienza desde la parte de aquí de abajo donde hemos hecho este diseño y sube con unas dos vueltas de abanicos y después con este motivo de aquí La boina da un efecto así fruncido tanto de adelante como en la parte de atrás Es una boina para mujeres, espero les guste Los materiales que vamos a utilizar para realizar esta boina es lana que en su etiqueta dice utilizar con crochet de 4 milímetros y vamos a utilizar un crochet de 4 milímetros, tijeras y aguja Vamos a comenzar la boina montando una cadena de 75 Ya tengo aquí mi cadena de 75 y lo que vamos a hacer es llevar el crochet al otro extremo de la cadena cuidando que quede pareja que no quede torcida y vamos a hacer un punto deslizado Ahora nos ha quedado un círculo Vamos a subir en la vuelta número 2 con 3 cadenas y vamos a hacer una vareta vamos a hacer una vareta por cada punto de la cadena hasta terminar toda la vuelta número 2 Haciendo una vareta durante toda la cadena hasta terminarla y al terminarla la vamos a cerrar con un punto deslizado aquí He terminado la vuelta número 2 cerrándola con un punto deslizado y vamos a iniciar la vuelta número 3 subiendo con 3 cadenas Ahora lo que vamos a hacer es tomar lazada y tomar la vareta siguiente de la vuelta anterior por la parte de atrás y hacer la vareta Repetimos Tomamos lazada la vareta siguiente de la vuelta anterior la vamos a tomar por la parte de atrás así y hacemos la vareta la manera como se debería hacer la vareta sería cogerla por aquí pero nosotros vamos a cogerla por la parte de atrás todas entonces vamos a seguir haciendo lo mismo vamos a tomar todas las varetas de la vuelta anterior por la parte de atrás y vamos a hacer una vareta entonces cogemos toda la vareta de la vuelta anterior por la parte de atrás y hacemos nuestra vareta y así vamos a seguir haciendo hasta terminar toda esta vuelta que es la número 3 haciendo varetas tomando cada una de la vuelta anterior por la parte de atrás vamos a seguir haciendo lo mismo en esta vuelta número 3 la cerramos con un punto deslizado aquí y seguimos haciendo lo mismo en la vuelta número 4 y 5 entonces esta que es la vuelta número 3 vamos a hacer lo que venimos haciendo repitiendo hasta terminar toda la vuelta y la cerramos con un punto deslizado luego hacemos lo mismo que hemos hecho en la vuelta 3 en la 4 y en la 5 cada una cerrándola con un punto deslizado hemos terminado la vuelta número 5 hasta ahora tenemos este tejido así ahora vamos a subir en la vuelta número 6 con 3 cadenas en esta vuelta número 6 vamos a hacer hemos subido con 3 cadenas en el punto siguiente vamos a hacer una vareta vamos a hacer una cadena al aire vamos a dejar un punto sin tejer que sería este y en el siguiente punto vamos a hacer 3 varetas sobre el mismo punto 1 2 3 varetas una cadena al aire y 3 varetas más sobre el mismo punto 1 2 y 3 una cadena al aire nos saltamos un punto que sería este y en el siguiente hacemos una vareta y en el siguiente otra vareta repetimos una vez más una cadena al aire dejamos un punto sin tejer en el siguiente punto hacemos 3 varetas 1 2 3 una cadena al aire sobre el mismo punto 3 varetas 3 varetas más 1 2 y 3 una cadena al aire dejamos un punto sin tejer en el siguiente punto hacemos una vareta y en el siguiente punto otra vareta así nos va quedando así nos va quedando cadena al aire un punto sin tejer en el siguiente punto 3 varetas sobre el mismo punto 1 2 3 cadena al aire 3 y así nos quedaría y así nos quedaría el abanico una cadena al aire dejamos un punto sin tejer siguiente punto una vareta siguiente punto otra vareta y así vamos a continuar hasta terminar toda la vuelta que sería la número 6 ya he terminado la vuelta número 6 cerrándola con un punto deslizado aquí y ahora vamos a iniciar la vuelta número 7 vamos a subir con 3 cadenas vamos a hacer en el siguiente punto una vareta vamos a hacer ahora una cadena al aire vamos a hacer dos varetas una aquí donde está el abanico de la vuelta anterior en el primer punto hacemos una vareta en el segundo hacemos otra vareta hacemos una cadena al aire y nos saltamos un punto en el siguiente punto vamos a hacer dos varetas sobre ese mismo punto que es el punto del medio del abanico de la vuelta anterior entonces sobre ese punto hacemos dos varetas en el mismo punto dos varetas una cadena al aire y dos varetas más sobre ese mismo punto del medio en el que estamos trabajando una cadena al aire dejamos un punto sin tejer en el siguiente punto hacemos una vareta y en el siguiente punto que es donde se terminaría el abanico de la vuelta anterior otra vareta así nos está quedando volvemos hacemos una cadena al aire dejamos este punto sin tejer en el siguiente punto hacemos una vareta en el siguiente punto otra vareta hacemos una cadena al aire dejamos un punto sin tejer y volvemos otra vez y volvemos otra vez a tomar el abanico en el punto siguiente hacemos una vareta en el punto siguiente otra vareta una cadena al aire dejamos un punto sin tejer y en la siguiente vareta hacemos dos cadenas sobre dos varetas perdón sobre ese mismo punto una cadena al aire dos varetas más sobre ese mismo punto una cadena al aire dejamos un punto sin tejer en el siguiente punto una vareta y en el siguiente punto otra vareta así nos debe ir quedando vamos a repetirlo una vez más una cadena al aire me salto un punto me dejo un punto sin tejer en el siguiente punto que es donde están las varetas de la vuelta anterior ahí hago una vareta coincide con la de abajo en el punto siguiente hago otra vareta y coincide con la de abajo hago una cadena al aire y salto este punto que está aquí y en el siguiente punto hago una vareta que coincide con la vareta con la primera vareta del abanico de la vuelta anterior en el siguiente punto hago otra vareta hago una cadena al aire y dejo este punto sin tejer me salto este punto y en el punto del medio que es la cadena al aire que habíamos hecho en el abanico de la vuelta anterior sobre ese mismo punto voy a hacer dos varetas uno y dos una cadena al aire y sobre ese mismo punto donde he hecho las dos anteriores voy a hacer otras dos más uno y dos una cadena al aire me salto el punto siguiente hago una vareta en el otro punto y en el siguiente punto otra vareta que coincide con la última vareta del abanico de la vuelta anterior y así me va quedando lo que sería el motivo y así voy a continuar haciendo durante toda la vuelta número 7 hasta terminarla y al terminarla la voy a cerrar con un punto deslizado aquí he terminado la vuelta número 7 cerrándola con un punto deslizado y vamos a iniciar la vuelta número 8 subiendo con tres cadenas en la vuelta número 8 vamos a hacer esta sería mi primera vareta esta la segunda vareta vamos a hacer una cadena al aire nos saltamos este punto que está aquí y en el siguiente punto vamos a hacer una vareta en el siguiente punto otra vareta una cadena al aire nos saltamos un punto en el siguiente punto una vareta en el siguiente punto otra vareta cadena al aire saltamos un punto en el siguiente punto una vareta en el siguiente punto otra vareta y así nos debe ir quedando repetimos una vez más hacemos una cadena al aire saltamos un punto en el siguiente punto una vareta en el siguiente punto otra vareta una cadena al aire saltamos un punto en el siguiente punto una vareta en el siguiente punto otra vareta una cadena al aire saltamos un punto en el siguiente punto una vareta en el siguiente punto otra vareta cadena al aire saltamos un punto en el siguiente punto una vareta, otra vareta en el siguiente punto, cadena al aire, saltamos un punto, siguiente punto, vareta y en el siguiente punto otra vareta. ¿Qué estamos haciendo? Entonces hacemos dos varetas, cadena al aire, saltamos un punto, dos varetas más y así seguimos haciendo hasta terminar toda la vuelta que sería la número 8. Nos damos cuenta que casualmente coincide en la vuelta anterior, por ejemplo, dos varetas aquí, el espacio, las dos varetas aquí, nuevamente, aquí donde hicimos este abanico de 4, también salen dos aquí, espacio, dos aquí y así durante toda la vuelta. Entonces seguimos haciendo esto mismo durante todo a la vuelta número 8 y cerramos con un punto deslizado aquí y seguimos haciendo lo mismo hasta llegar a la vuelta número 12. Entonces desde la vuelta número 8, que es esta, hacemos lo mismo hasta la vuelta número 12. Cada vuelta la vamos a cerrar con un punto deslizado.